Sí, todavía no están al 100%. Preocupados se sienten los habitantes de los sectores fronterizos de nuestro país, pues pese a que ya se suavizaron las medidas para contener la pandemia, aún continúan con restricciones debido a la presencia militar. Como para deber de que pasen, tienen que hacerle examen, imagino, a las personas. Así es lo que uno oye, pero de allí para allá no sé yo. Los puntos ciegos, que así le llamamos, puntos ciegos porque son lugares limítrofes, son lugares donde allí hay familias salvadoreñas, y allí la familia salvadoreña necesita de la protección y la seguridad, no solamente de la Policía Nacional Civil, sino también del apoyo de la Fuerza Armada. Este letrero en un puente de un río que divide a El Salvador con Guatemala, en el municipio de San Lorenzo, Aguachapán, permanece allí desde que fue anunciado el cierre de las fronteras, afectando el paso de guatemaltecos hacia nuestro país, quienes realizan sus actividades económicas en el territorio. Pero según el director general de la PNC, Mauricio Arriaza Chicas, esto es parte de la protección de la población. No, miren, nosotros estamos para garantizar la seguridad pública, la libertad de tránsito, los convenios entre los países, el derecho internacional privado, como lo es el Código de Bustamante, donde habla de lo que es el tránsito, trasladar las cosechas, toda esa parte de interacción entre las comunidades, tanto en lugares de otro país como en lugares de nuestra República de El Salvador, pues nosotros interactuar y la finalidad, como les digo, es darle cumplimiento a la Constitución, garantizarle la seguridad que los salvadoreños necesitan en cualquier lugar de la República. Además, Arriaza Chicas se refirió a los señalamientos que ha tenido la Corporación Policial en cuanto a que ha realizado supuestos trabajos ajenos a la institución. Yo sé que hay diferentes interpretaciones, pero siempre yo voy a hablar de frente y con todo el respeto hacia la población salvadoreña, que la Policía Nacional Civil es profesional y respetuosa de los protocolos de actuación, como también respetuosa de los derechos humanos. Aseguró que en ningún momento se ha irrespetado lo que ya está establecido en la Constitución de la República. Con imágenes de Miguel González, Ricardo Grijalva para Punto Noticias.